Música Tigres contra Santos por el título de campeón de campeones Jammedia Carson, Estados Unidos, los tigres de la UNLIG, campeones de la apertura 2017, enfrentarán mañana al Santos Laguna, monarca del clausura 2018, en el partido que decidirá al campeón de campeones de la última temporada del fútbol mexicano. En el StubHub Center de Carson de California, los tfelinos del entrenador brasileño Ricardo Ferretti defenderán la corona ganada en el 2016 y defendida con éxito el año pasado. Será un duelo con ambiente de revancha luego de que el Santos del estratega uruguayo Dantes Iboldi eliminará a Tigres en los cuartos de final del pasado clausura. Tigres no se reforzó para el próximo campeonato, mientras el Santos contrató al defensa argentino Hugo Martín Nervo para paliar las salidas del argentino Carlos Izquierdoz, emigrado al Boca Juniors de su país, y del mexicano Néstor Araujo, firmado por el Celta de Vigo Español. Santos Laguna sufrió otra baja sensible, la del cabo verdiano Dianini Tavares, líder de los goleadores del pasado clausura, emigrado al equipo Al-Ali Saudi de Arabia Saudita. V-Class igual a CK Relater News, mayor que para este partido tampoco estará disponible por el Santos del entrenador uruguayo Roberto Dantes Iboldi el delantero colombiano Edwin Cetre, quien se recupera de una cirugía de rodilla, mientras el Tigres no podrá contar el delantero ecuatoriano Ener Valencia, con un golpe de rodilla. El equipo está bien y está preparado para enfrentar este partido que es muy importante, comenta Ricardo Ferretti en la conferencia de prensa previo al encuentro de campeón de campeones. PIC.twitter.com barra BIAF 5QFAP Club Tigres Oficial Arroba Tigres Oficial 14 de julio de 2018 Vamos con la mentalidad y la obligación de ganar, dijo el volante Javier Aquino, quien jugó con México la Copa Mundial de Rusia y será una pieza clave del Tigres en la segunda mitad de este año. Carlos Orrantia, del Santos, reconoció la calidad de los rivales, pero confió en vencer para empezar bien la campaña. El duelo por el título de campeón de campeones será el prólogo del torneo Apertura 2018 que arrancará el próximo viernes y se extenderá hasta diciembre. Esta nota incluye información de EFRE en esta nota, Fútbol Campeón de Campeones Liga MX Tigres UANL Santos Laguna.